Aré a mi ñaña Aré a mi ñaña Aré a mi ñaña Tú eres el héroe de mil leyendas Valiente de verdad Chamito Candela Si es valiente de verdad Yo lo vi tocando conga Yo lo vi tocando cuero Yo lo vi tocando el timbalito Hasta el mes de enero Chamito Candela Si es valiente de verdad Yo lo vi tocando rumba Inspirando el montuno Y yo supe que su ritmo Es más sabroso que ninguno Ese pan es valiente, inteligente Sabe lo que quiere la gente Por eso siempre cae bien Nunca descansa igual está el cien Si hay una rumba no se la pela Se le nota que de Venezuela Bailando quema la suela Así es el chamo Candela Chami tu candela Si es valiente de verdad Si es valiente de verdad Yo lo vi tocando conga Yo lo vi tocando cuero Tiene mucho, mucho flow Mucho, mucho flow Ese chamo es muy bueno Chamito Candela Si es valiente de verdad Chamito Candela Si es valiente de verdad Que escucha como le mete a la rumba Al reggaeton y al montuno Por eso te lo digo Por eso te lo juro Como este chamo ninguno Chami tu candela Si es valiente de verdad Chamito Candela Si es valiente de verdad Asi.com Ey 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 Ey